Es necesario de articulación de las fuentes consultadas con un diseño literario y hay un proceso de limpieza del lenguaje coloquial preservando, sin embargo, su carácter. El mayor logro que puede uno obtener es que el producto final, el libro, se lea con una transcripción más o menos fiel y espontánea de intercambios orales y el intermediario, periodista, escritor, se sumerge en beneficio de la historia. Esta armazón novelada y no estructurada como ensayo, informe o registro y destinada a un público amplio y no solo a especialistas, hacen que estas obras puedan ser más divulgadas y ese es el objetivo central de investigar y de escribir, entregar. Es pertinente recordar que la tradición literaria americana y chilena tiene desde sus orígenes una fuerte impronta testimonial, comenzando por el cautiverio feliz de Francisco Núñez de Pineda. Hoy el género se presenta a veces con cierto oportunismo de mercado, con una rendición a lo evidente. ¿Terminó el Mundial de Fútbol? Hagamos un libro sobre el Mundial. Yo prefiero los registros de procesos menos visibles, pero significativos para los pueblos, aquellos que permiten explicarnos a tiempo, con las voces de sus testigos, uno o varios, las costumbres de una sociedad en un momento dado de su historia. Y creo que una de las claves es llegar no tan cerca para atenuar las pasiones y falta de perspectiva, pero llegar a tiempo para un registro que a veces puede ser terminal. Esta narrativa de maridaje entre periodismo, historia y literatura es de amplio rango temático, desde antiguos ritos y costumbres, viejas cosmovisiones, raras o infrecuentes experiencias de vida a sucesos coyunturales, personas comunes o al menos no demasiado originales, pero significativas en su contexto. En el caso de las memorias étnicas, las considero pequeños tesoros locales, expresiones de seres trascendentes, parte ínfima de ese concepto más abstracto, la humanidad, y cuyas realidades, sin embargo, tienen un gran sentido y un gran valor universal. Es la historia no oficial, la que no está en otros textos, es el que hace el cotidiano, lo que nos mueve, lo que en definitiva gira por el mundo todos los días, junto a las grandes decisiones políticas. Es la sorprendente dimensión extraordinaria que a veces subyace en la aparente simpleza de lo ordinario y de lo cotidiano. Lo que se busca al escuchar a otros, no solo a sí mismo, es sumergirse en la historia del prójimo, meterse en su piel, recorrer sus laberintos. Si recuerdan la película Sueños, de Akira Kurosawa, y uno de los sueños en particular en esa película, es como introducirse imaginariamente en un cuadro de fancó. En esa película se trataba del cuadro Campo de Trigo con Cuervos. Yo he podido entrar, a través de estas conversaciones, a escenas jamás fotografiadas ni pintadas por nadie, solo recreadas desde el pasado por la magia de la palabra. Son historias y cuadros tan distintos y potentes que podrían inspirar óperas por su dramatismo. Ante la realidad, y tengo la convicción, la ficción luce pálida a mis ojos. ¡Evaporada! Comparto con ustedes uno de esos momentos memorables y anadés patéticos. La fuga en bote de los leprosos desde Isla de Pascua. En 1957, comandados por Napoleón Otto. Era la segunda vez que lo intentaban. Bajaron al anochecer desde el leprosario a la costa. Amigos, sanos y enfermos, les ayudaron a llevar en carreta los alimentos que habían juntado por meses. Duraznos en tano, leche condensada, fideos, huesillos, charqui, cuatro tambores y veinticuatro garrafas de agua. Era demasiado. Uno de ellos, Pedro, Petero, soñó la noche anterior que caía a un lugar donde lo picaban unos pollos. El sueño es algo importante en la vida de los hermanos. Y ahí en la playa, a punto de partir, comentó. A nosotros nos va a ir muy mal. Yo sé que esos pollos que me picaban en el sueño son animales de mar. Lo estaba escuchando Kiko, Kiko Abata, otro enfermo, más resignado, que no quiso partir. Y Kiko me contó que Napoleón Otto dijo, súbanlo más, vamos, la muerte para nosotros. Ojalá que moramos todos, para que la población quede más tranquila. ¿Para qué vamos a vivir más? Carguen ese bote, que nos vamos. Y me contó también Kiko que solo a él le dijo, tú no vas a subir, Kiko. Cuida a mis tres hijas, a la Julia, a la Celestiana, a la Miguelina. Hay que aconsejarlas mucho. Nosotros nos vamos para darle salvación al pueblo. Así se acaba todo esto. Era las cuatro o cinco de la mañana. El bote iba tan cargado que apenas se veían las tablas superiores. Algunos dudaron. Uno de los enfermos tenía solo diecinueve años. Pero Napoleón Otto, con el puño en alto, les dijo a todos gritando con su fuerte voz. Kiko aseguraba que murieron el mismo día que zarparon. Porque cuando amaneció, el mar estaba blanco de olas. Fue la última fuga del siglo XX. Una epopeya. Ninguna ficción tendrá la originalidad, el sentimiento, el dramatismo de la realidad. Hay que impedir que estos fragmentos de nuestra alma nacional se extravíen para siempre. Son las voces milenarias de nuestros pueblos antiguos. Es nuestra estilpe telúrica. Y en tal sentido, y en todos los sentidos, Rapa Nui enriquece la diversidad del capital cultural chileno. Son historias emotivas y significativas para el patrimonio histórico y la identidad de los pueblos originarios chilenos. Porque tarde o temprano los viejos callan. Ya sea porque se extingue su pueblo o su idioma, o por la inevitable asimilación de sus hijos a otras culturas, buscando un mejor destino. Y una gruesa cadena de siglos se corta. Está ocurriendo hoy. Y un gran pueblo, puede ser un gran pueblo desde el silencio, pero sin su historia contada desde sus entrañas, es como una huella en el agua. Muchas gracias. Bueno, no puedo menos que recogí el guante de la nueva académica que el propósito sobre la mesa, en el sentido de que la Academia Chilena tenga... La verdad es que eso ya está considerado. Les explico que por motivo de los 130 años que continuaremos en junio del próximo año, y tendremos por ese motivo un año entero de conmemoraciones, uno de los puntos va a ser justamente un homenaje a los pueblos originarios de Chile, tanto en sus lenguas como en sus creaciones poéticas. De modo que ese será el contexto en el cual podremos pensar en aquellos que tienen Academias, en aquellos que no tienen Academias, y ya lo tenemos considerado. Así que gracias por el intercambio de todo el campo. Y hemos recibido en la Academia una carta del Presidente y Secretario de la Academia de la Lengua Rapa Nui. Le pido a nuestro senador, a don Juan Antonio Mazzone, que dé lectura a esta carta. Señor director de la Academia Chilena de la Lengua, Juan Alfredo Matosor Miguel, muy señor nuestro, con gran placer y beneplácito hemos tomado conocimiento de la designación de la periodista y escritora señora Patricia Stambuc-Mallorga-Pau Marú como miembro correspondiente de esa Academia Chilena de la Lengua por la ciudad de Viña del Mar. La señora Patricia Stambuc tiene un muy estrecho y cercano vínculo con la comunidad y la cultura de Rapa Nui, a la que ha honrado con una notable y altruista investigación sobre la historia contemporánea de la hija de Pascua, y muy especialmente con su gente. Ella es muy querida, respetada y apreciada por la etnia Rapa Nui. Su obra, Congo, describe fielmente la historia reciente del pueblo de Rapa Nui, la que ha sido de gran repercusión en la memoria de nuestra comunidad. Por su intermedio, hacemos llegar nuestras más altas expresiones de saludos y felicitaciones, lamentándonos poder asistir a la ceremonia de reconocimiento oficial por razones de fuerza mayor. Asimismo, hacemos llegar a usted y a los miembros de esta Academia nuestros sinceros agradecimientos por invitarle a distinguirla para pertenecer a esa prestigiosa institución nacional por su espíritu, compromiso y sus obras. Sin otro particular, les saludo muy cordialmente, espero no cometer demasiados problemas. Yurana Corua Mauru Uru. Olivia Hei Iro Roco, secretaria Alfredo Duki Paté, presidente, la Academia de la Lengua de Rapa Nui. Humanga Atu Rebo. Y no pondremos fin todavía a este acto, teniendo en esta reunión a la doña de casa, a la alcaldesa, a la doña del mar, sino que se ha ido a la de aquí. Si es que ella quiere decir una palabra, puede pasar a la de aquí. Muy buenas tardes. Saludar con especial cariño a Patricia Stambu, de verdad, una persona que he admirado mucho. Y yo felicitar a la Academia Chilena de la Lengua porque ella ingrese a esta academia. Me parece que ha sido una muy buena decisión, me alegra muchísimo, especialmente porque es una mujer porteña, no sé si eres viña marina, porteña, porteña. Bueno, pero yo la conozco muchos años. Parece que usted me controliza, yo no acepto la... Yo tengo espacio para todos en viña, así que mucho cariño y, por supuesto, va a ser un orgullo tener una viña marina tan importante como tú lo ha sido, Patricia. Así que yo solamente decirle que estoy muy contenta y quiero hacerte entrega ya como viña marina de este libro para que lo tengas de recuerdo. Gracias. 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 Gracias.